¡Otra vez! Me voy a derritir, yo sé que sos una mentirosa, pero a veces no me importa, con tu pelo y tu cuero, mamasota sos hermosa, hace esto en los tiempos que son feos y me enojas, tú me enganchas y me apenas con tus lágrimas, ya no lloras, it's time for me to go and stack up my cheeks, I know you're waiting for me, but tonight I'm in the streets, con mis perros yo te dejo porque sometimes it's crazy, las maneras que you treat me mean I can't even get a piss, why the hell you keep calling my peeps, Preguntándoles if they see me, cuando sabes that they're received, I can't even go to studio late, night ain't drop some heat, cause you show up with your friends, those girls who try to check me, que quiera que te deje, vente, vente, se despierte en este mes, se te ha ocurrido que soy bandido, abusivo, muriero y mal parido, mire le digo, es mi primo que yo soy Miguel, yo llámela Melo, huele sustigo, yo no me piloso, yo así estilo, así somos latinos, Dios mío, Ella no sabe lo que me hace a mí, cuando entro yo me siento que me voy a derritir, ella no sabe lo que me hace a mí, cuando entro yo me siento que me voy a derritir, El tesoro yo te adoro, pa' mí eres más que oro, te rompes el pescuezo pa' hacer todo lo que quiero, yo soy mero mero, entonces eres mera mera, eres mi segunda, pero a veces mi primera, mama, esas caderas, los moches y cotea, menea lo que quieras, no me importa la manera, y no busca mi moneda, solamente mi lechera, estoy arrebetado por tus labios y meñao, And I switch it up for real, post y rompo to' la regla, bring you around the crew, they like, ¿Quién es esa negra, negra? Oye, morena, come and huddled up with daddy, no conoces nuestro estilo, how it goes down in the caddy, tú no sabes que me tiene, loco cuando viene, come around the hood, you give it me lo good and plenty, siento un explotón adentro de mi pantalón, it's going down for sure, porque me tiene calientón, puré de papa. Ella no sabe lo que me hace a mí, cuando entro yo me siento que me voy a derritir, ella no sabe lo que me hace a mí, cuando entro yo me siento que me voy a derritir, ella no sabe que me está volviendo loco, con ese cuerpazo y esos lindos ojos en mis sueños, yo le digo mamacita ven aquí, vamos a darnos una vuelta a mi nuevo Lamborghini, Vamos a Las Vegas, a Sin City, después tomamos un private jet a las Isas de Tahiti, si eso no es suficiente amorcito lindo, vamos a subirnos a mi nave espacial, para navegar sobre las estrellas del universo, Vamos a ir muy lejos hasta otra galaxia, mamá mía, yo sabía que un día ibas a ser mía, ahorita estás en frente de mí, tiempo para en el perro de B, todo un caballero, si, you're the only one for me, there is no other high na sea, that can make me feel like this, siempre que te miro cutie, yo me empiezo a derritir, Como una charla, ella no sabe lo que me hace a mí, cuando entro yo me siento que me voy a derritir, Otra vez más. Ella no sabe lo que me hace a mí. Cuando entro yo me siento que me voy a derritir. Ella no sabe lo que me hace a mí. Cuando entro yo me siento que me voy a derritir. Otra vez más. Ella no sabe lo que me hace a mí. Cuando entro yo me siento que me voy a derritir. Así no gusta. D2 y G. Mellow Man. The Godfather & Hip Hop, Mr. Mellow Man. Esta está la otra. Las señoritas como menean así me gustan siempre No me importa el color ni las raíces Más que se muevan en el party En la fiesta que siempre están moviendo esa cadera Eso es lo que cuenta en el party Tú sabes mi negro Bueno ya tú sabes Acá se la cortamos como en Señora Vaya Pro, pro, pro Pro, 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 pro